Es una paciente que tiene los dos, ¿cierto los dos? ¿Cuál plazo que lo tienes? Hace dos años. Dos años. Como ustedes pueden ver, realmente necesitamos muy pocos materiales. Es una técnica de pequeña cirugía. No necesitamos entregar mayores cosas, tenemos cero complicación con lo que hacemos. La técnica tradicional usa bisturí, la técnica nuestra usa una aguja, pero es una aguja 14, usamos una aguja de crochet, o sea, aquí no hay más de 5 mil pesos de gastos para los hospitales públicos que vienen necesitados y con altas dificultades que hay en el país. Usamos una anestesia, que lo que hacemos es, en la punta de los dos dispositivos, colocamos la anestesia, miren, y luego colocamos la incisión. Es una incisión de menos de 0.2 milímetros. Hacemos una disección rápida, ¿sí? Para liberar adherencias y luego lo que hacemos es retirar un dispositivo y luego retiramos el otro. A veces está muy lejos, entonces hay que hacer maniobras. Evitar, hay que evitar de que no se vaya a reventar o a quebrar el dispositivo, eso puede pasar, por eso lo debemos coger de la punta. A veces están muy pegados. Como en este caso, ya liberamos la adherencia y luego nos disponemos. Eso. ¿Listos? Muy bien. Eso fue todo. Muchas gracias.